Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Nuestros teléfonos, número 959-685-227 y el 940-338-457. Estamos en nuestros estudios con el congresista de la República, Daniel Aguatas. Bueno, estoy con Daniel Aguatas, como siempre he dicho, uno de los congresistas más divertidos con el que he entrevistado tantos años, de lo cual voy a extrañar en el congreso que viene, ciertamente. Yo no sé si él va a extrañar nada, pero yo... Porque siempre ha sufrido un poco la política, ¿no? Yo siempre le decía, en las elecciones, ¿verdad? Esta es la época que a mí más me gusta, cada cinco años. Y él me dice, tú eres una masoquista. Yo las odio. A mí me encantan las elecciones. Porque yo siempre digo una cosa. Y dígame si es verdad o no. Saca lo mejor y lo peor de las personas. Sí, puede ser que saque lo mejor y lo peor de las personas. Pero ya creo que la situación se está convirtiendo en muy delicada. Basta el hecho de que tengas la opción cada cinco años de elegir a tu gobernante. Esa es una democracia con una participación masiva de la población. ¿Real? ¿No es cierto? No, cada cinco, pero por lo menos cada cinco. Pero, por eso haría... Han habido veces en Kencio cada doce, cada diez, ¿no? Claro, pero si a eso le sumas que tenemos una representación reducidísima numéricamente. No hablemos de la calidad. Es súper representado el país en el Parlamento, así es. Lo que yo percibo ahora es que se ha agudizado, ha sido con esos seis millones de votantes que ni fueron a votar, votaron blanco, votaron viciado. Y creo que el descrédito de la democracia en el Perú se está agudizando. Pero es verdad, la gente no lo sabe, pero Keiko Fujimori... Fue segunda. Fue segunda. O sea, número uno fue los ausentes del padrón, más los nulos y viciados. Sí. ¿Verdad? Eso ganó. ¿Y Keiko Fujimori saca del voto popular emitido 25% al Congreso? Nada más. Nada más. Y eso la catapulta a tener 73 congresistas. Entonces, ella, en realidad, del voto popular, de fuerza popular, está sobre representada al Congreso. Y eso puede traer un crack muy rápidamente, ¿no es cierto?, entre las expectativas de la gente y la representación. Lo cual no se obliga a repensar, pues, todo el sistema de representación política. Pero eso no va a suceder en este quinquenio. Eso está clarísimo. Pero es que, como se llamaría, ¿y cuándo va a suceder? No va a suceder. ¿Cuándo? Va a haber un crack al final. ¿No? Saldremos a ganarse los cuatro subgullos. Pues, si ya la que es con Fujimori, pasará eso. Pero, si esa mayoría no se da cuenta de que es una mayoría, en realidad, con voto prestado, o sea, acá va a haber un quiebre entre lo que la población quiere y espera y lo que esa mayoría puede hacer hoy lo que le da la gana. Sí. Salvo elegir al defensor del pueblo del general constitucional, puede mandar a la cárcel a los enemigos del régimen sin ningún problema. Todos los que han sido ministros, congresistas, todos los que tienen derecho ante juicio, todos a la cárcel, si quiere. Puede cambiar todas las leyes que quiera, con mayoría simple. Puede sacar una ley de amnistía para el reto Fujimori y para todos los generales de la corrupción. Puede hacerlo perder la gana. Es un poder inmenso. Más un presidente que, obviamente, que es con Fujimori, ni siquiera le irá a formular una ley de amnistía. Basta que hiciste el Congreso porque hiciste de todas maneras. Claro. Ya está listo. Entonces ya cumple el compromiso que yo no hice el trámite, lo hizo mi hermano. Soy su hermana, pero no sé nada. Está debatiendo con mí o con mi hermano. Entonces, yo lo veo así. Ahora, asumiendo que hay una enorme posibilidad de que eso ocurra, Rosa María, qué es lo que nos espera los próximos cinco años. A los que verdaderamente están identificados con la democracia, aquellos que, de una forma u otra, estamos buscando poder elaborar propuestas que nos lleven a definir claramente si podemos seguir con esta Constitución o no seguir con esta Constitución. Yo creo que las ventajas de la Constitución del 93 están sobrevaloradas. y se ha perdido, se ha perdido, porque tú señalas el gran poder que tiene el Congreso de la República, pero cuando tú estás adentro, te das cuenta... Ah, no, cuando no tienes la mayoría... Te das cuenta... No, aun cuando la tengas, te das cuenta que el Congreso de la República tiene poco o nada... ¿Se me están pidiendo que mire la cámara? No, que me haga así... Para que pueda salir... 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 Una rica espalda de Daniela Guataz, y las redes sociales se quejan... Es muy bonita su espalda, que es una cosa. Ahora, ahora en la radio también tiene imagen, efectivamente. Ahora en la radio tiene imagen, es una página web. Entonces, nos ven desde afuera y dicen... que no puede ser, que se da el espalda, el congresista. Ahora, ya hoy no está más en el nacionalismo. No. Yo lo sé. Con mucha pena porque realmente creo que fue una persona leal. Y yo, en política, creo que la lealtad, como es un bien escaso, hay que reconocerlo. Todo lo que sea bien escaso es valioso. ¿No? El mercado. El oro y la lealtad. Y ha sido leal desde el 2006 hasta que termine el régimen. O sea, el 2016. Diez años lealtad. Hasta que le dijeron, no vamos a tener... Fue más feo que eso, ¿no? No es que no vamos a tener. No vamos a discutirlo, no. Es que tú tienes que aceptar que no vamos a tener candidato a presidencia. Chao. Es que mi caso a Rosa María fue mucho más grave. Porque yo soy... Bueno, era miembro del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Ah, sí? Y me bloquearon participar. Entonces, ya de ese momento... Lo citaron tarde y lo fueron sentado a una silla. Así es. Y ya de ese momento, bueno, era tácitamente una expulsión del partido. O sea, el miembro del Comité Ejecutivo en una decisión de esa magnitud no le permite participar. Es porque te interesa poco o nada lo que tenga que decir. O sea, yo quisiera entrar en la psiqui de Ollantumala. Porque usted lo conoce de años, yo también. Miren, se puede hablar muchas cosas de Ollantumala. Pero no es una mala persona. De verdad que no lo es. Y más a uno le termina dando lástima, ¿no es cierto?, que cólera. ¿Ya? De verdad, porque yo lo he entrevistado 18 veces. Y más se termina dando lástima que cólera. ¿Por qué hace una cosa así? O sea, si el de los militares en la lealtad es un valor fundamental, ¿no? Tú te puedes en el hombro de tu hermano, pues, este... ¿Por qué cae en la psiqui de este señor? Que cree que desconfía a todo el mundo. Desconfía a sus hombres. Bueno, creo que tiene mucho que ver con esa relación media extraña que tiene, más allá de lo matrimonial, en el tema ideológico, en el tema... La coparticipación en el desarrollo de la política. ¿Usted cree que la D. Genéria es su mamá? No, no es su mamá, pero es la pensante del grupo, ¿no? Él... Él pone sentimiento y ella la cabeza. Así es. Ya. Ahora, yo también, hasta hace muy poco, pensaba exactamente igual que tú, el pobre hombre... Ah. Estaba... Abumado. Mira, pues, podríamos inclusive llegar a decir, está como un zombi, ¿no? O como un muerto viviente. O que le han hecho vudú y que lo tienen... ¿No? O sea... Está enamorado, pobrecito, ya. Pero si tú ves... Para no usar una palabra más vulgar, que no puedo decir una radio pastoral. Si tú ves una constante de la gente que ha estado cerca de él, ellos son los que han votado a todos los que han estado cerca de él. A todo el mundo. Pero yo digo, ¿qué hay en la psiqui de esta gente que desconfían hasta de su sombra? Creo que lo que han... Mienten mucho, es verdad. Mienten mucho. Mienten mucho. Y han priorizado egoístamente, egocéntricamente, la figura política de ambos. Entonces, ellos rechazaron la construcción institucional del partido, a pesar de que fuimos utilizados enorme cantidad de gente, con... A través de un engaño, ¿no? Si tú analizas el esfuerzo que se hizo para la elaboración del plan de gobierno, con Ciudadanos por el Cambio, la labor de Alianzén, de Lynch, de Jiménez, de tantos otros, 100, 150 personas que trabajaron arduamente durante dos años... Era horrible el plan, pero no importa, pero trabajaron. Pero había un plan. Y había el cambio gratis, ya, también. O sea, tenía que reconocerlo. Pero lo crítico es que tú llegas, y es un poco lo que evidentemente está ocurriendo, o va a ocurrir en el caso de que llegue Keiko Fujimori. Tú a la hora de la campaña dices lo que te da la gana, o sea, el tema es que cuando llegue, va a saber lo que cosa es lo que va a ocurrir. Ahora, él sí se... Hay una cosa que es verdad. Lo que firmó en la hoja de ruta lo ha cumplido escrupulosamente. El otro día la saqué, y todo lo que dice ahí lo ha cumplido. No subió una tasa de un impuesto, al contrario, las bajó, no expropió nada, permitió la libertad de expresión, de verdad, a niveles en los cuales a él y a su esposa les ha costado mucho, porque han perdido todo. O sea, no es un hombre que llamaba a los medios a decir que no tenga un periodista, en ese sentido, sí, ha respetado lo que estaba ahí. Pero lo que estaba ahí, claro, era un plan mínimo, ¿no? No era un plan mínimo. Era prácticamente fijar posición respecto a los derechos fundamentales que la sociedad... Pero no te olvides, Rosa María, que nosotros cuando nos ponen el San Benito de chavistas... Sí, claro. O sea, una cosa era reconocer y tener una relación partidaria con el chavismo, y otra cosa es que tú pienses y actúes con mucha vista. Nadie nos creyó. Nadie nos creyó que nosotros no íbamos a cometer las estupideces del Dolar Mug. Bueno, es exacto. Si tú no es lo que ha hecho... Entre nosotros se defendían pésimo. Pero digamos que yo en el 2011 sí les creía, al final del diálogo. Porque yo decía, por esa misma razón, porque este hombre no es malo. Y yo decía, este hombre no es choro. Porque yo te dije, mira, yo he caminado bastante choro. Este no es choro. Así como a Bernardo Guataz, no es choro. O sea, uno se da cuenta. ¿Ya? Yo también le hice eso, por ejemplo, para que vean a Mauricio Mulder. ¿No? Y yo te digo, Mauricio, a ti te podrán acusar de muchas cosas. Porque tú has pasado por dos, volvió a unos apristas. Y nadie te ha hecho choro. Eso es como para que te den una corona. Dice, qué mala eres. Pero es verdad. Entonces, a mí, en realidad, lo que han tomado, no me pareció una persona que esté para robar. No. Él. Pero después vinieron las mentiras, los enredos, los desplantes. O sea, hacer política significa crear consenso. No son políticos, pues. No son. Creo que tienen un concepto de la política bastante... O sea, todo es para mí. ¿Caño a él? Claro. En mi país, en mi partido, soy yo y no existe absolutamente nadie. Y tú te has trepado a mi congue. Sí, así es. Y agradece, ¿eh? Claro. Y agradece encima. Entonces, claro, es muy difícil hacer política así. Vamos a hablar del futuro político de Daniel Aguataz y del nacionalismo, por separado. Pero tenemos acá un productor que es peor que el director de debates en el Congreso, ¿verdad? Me corta, me corta. Yo me vine, mira, si yo hubiera querido hacer carrera política, que me cortaban cada cinco minutos, pero yo era el Congreso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!